Cuando saltamos del avión le dije, mira, si te has olvidado del paracaídas es tu problema y no aterrices sobre mí. Pero lo hizo y los dos nos rompimos las piernas, ingresamos en el mismo hospital y nos enamoramos y después nos casamos en mitad de un salto. ¿Y sabes que volar por el cielo es bueno para las encías? Sí, y es bueno para otras cosas también.